Recording is on. Creo que pensándolo más y viendo en general como las diferentes talleres y posturas que traen cada uno de los talleristas, creo que la idea de apropiación de tus propias narrativas sería el eje temático básicamente en general de la serie. ¿Qué tanto control autorial ejercen los creadores de sus propias narrativas? ¿Qué tanto son nuestras experiencias? El hecho de estar en Facebook o en cualquier social media. ¿Cómo ha cambiado también el uso del mismo internet que lo contemplamos ya nada más como una mera cuestión de abrir ciertas aplicaciones y perdemos el viejo uso de lo que fue alguna vez el internet? ¿No? Que era una verdadera, sobre todo en los noventas, por ejemplo, que era una aventura estar ahí como encontrar la dirección de tu grupo favorito. En Blitner. Y bueno, también cómo puedes tú crear estas propias narrativas o cómo puedes tú también hacer uso de estas herramientas tecnológicas para que te pertenezcan más, para crear tus propias piezas poéticas o narrativas. Y bueno, se trata básicamente como la serie. Tenemos a Diego, Diego Monilla, a César, César Cortés y a Jessica Rodríguez. Entonces, comenzamos con la primera que es de Diego. Bueno, Diego viene por una cuestión de luchando el control autorial de las narrativas. ¿Cómo? ¿Qué tanto control autorial ejercen los creadores de las narrativas digitales? Es básicamente como su pregunta. Y bueno, Diego ya estuvo previamente en una serie de Viral presentando lo que era el poema de Big Data. Previamente, ahorita lo estuvimos comentando. Y pues que también va mucho en relación a esto, a la vigilancia. ¿Qué tanto esta vigilancia se convierte como en un proceso de narrativa que están controlando la experiencia? Y bueno, pues bienvenido, Diego. Esperamos que estamos aquí para que nos expliques mejor de qué va esto. Mil gracias, Vinicius. Mil gracias por organizar estas series. Es importante cuando ocurren y no solo cuando ocurren, también cuando quedan grabadas y luego se comparten. Así que muchas gracias por organizar todo esto. Y bueno, voy a nuevamente hacer mi mejor esfuerzo por compartir mi pantalla. Creo que en esta vez lo voy a poder hacer rápido. Y creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Un momento en lo que ajusto mi otro lado. Perdón, un momento. Bueno, bajemos esto. Listo. Muy bien, entonces el día de hoy les quiero yo platicar sobre todo el tiempo que he pasado luchando por tener control autorial en las narrativas en computadora que he creado. Y bueno, hay una historia que contar al respecto y es un tanto personal y quise compartirla en este momento con ustedes. Entonces, me voy a ir más o menos rápido. A mí me interesa mucho platicar. Deténganme. Diego, Diego, espera, espera. Tengo una pregunta acerca de eso. Y entonces me pueden preguntar. Entonces, por favor, conforme vaya avanzando, no esperen a que yo les diga, oigan, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, de inmediato suspendan o detengan el flujo. Hagan la pregunta y yo voy a hacer lo mejor que pueda para responderla. OK. Antes que nada hice esta presentación en PowerPoint y me salió esta pantalla. Y la voy a explicar al final de la presentación, pero es una pantalla que dice mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, esta es la presentación. La van a ir viendo, pero luego vamos a regresar a esta pantalla. OK. Yo empecé muy temprano, o no temprano, empecé a buena hora, pero hace mucho, ya estoy viejo, escribiendo y haciendo trabajo creativo. He escrito y publicado poesía, tengo un libro de texto y luego he publicado cuento en Playboy. Todo eso sucedió antes de que yo me mudara a los Estados Unidos para estudiar una maestría y luego un doctorado en comunicaciones. Pero empiezo desde aquí porque en este momento la vida es un tanto fácil. Digamos que mi forma de hacer literatura en ese momento era sencillamente expresarme, tratar de controlar la expresión, compartir y luego preguntar cómo fue la experiencia de mi texto. Y así es como iba avanzando. Pero luego me fui a los Estados Unidos y me fui a la maestría en la Newhouse School of Public Communications y me cambió de forma considerable. Me hizo ver las comunicaciones en computadora de una forma totalmente diferente. Primero, todo se tiene que ver, me enseñaron, desde el modelo general de la comunicación, donde a diferencia de la literatura se pone mucho énfasis en el receptor de la comunicación para saber si aquello que se trató de expresar llega tal cual al receptor. ¿Y por qué viene todo este tipo de investigación muy precisa acerca de qué es lo que el receptor recibe o entiende? Pues porque en las comunicaciones públicas tenemos cosas muy poderosas como la comunicación política o como la publicidad o como diferentes cosas así. Y que bueno, importa mucho, primero se les invierte mucho billones de dólares al año en los Estados Unidos y luego importa mucho hacer la pregunta, ¿funcionó? No, entonces hay mucha gente con mucho dinero allá atrás preguntando si lo que tú comunicaste en la forma en la que lo comunicaste a la audiencia que lo comunicaste pudo entender lo que hiciste porque costó mucho dinero. Y es por ahí donde empieza a cambiar mi estructura y mi forma de pensar. Hay que ver de qué forma y poner mucha atención de qué forma el receptor recibe la obra para poder seguir avanzando como autor. Pero una de las, bueno, voy a seguir avanzando, hay mucho que platicar. La segunda cosa que entendí muy bien en Newhouse es que la computadora es un medio de comunicación. Hoy en día se dice fácil, pero en 1996 esto empezaba a ser muy novedoso. Y eso quiere decir que la computadora no es literatura, no está basada en texto, no es radio. Nosotros, yo en esa maestría había clases de radio donde te enseñaban a hacer un programa de radio. Hay mucho, mucho que aprender. No es cine, igualmente teníamos un programa de cine ahí adentro, ¿no? No es videojuego, tenemos videojuegos, en fin, es todo lo anterior. Entonces cuando hablamos de las cuestiones técnicas como texto, audio y video, en verdad estamos hablando de las tradiciones que están detrás. La literatura, el radio, el cine, cosas que son muy completas. Y bueno, eso me abrió aún más los ojos para decir, bueno, ni es todo esto. Yo venía con el background, con las experiencias de la literatura, ¿no? Ni es todo esto, ni vamos a expresarnos, también vamos a poner mucha atención en qué es lo que recibe la persona. Y eso hasta el final me mandó a entender la teoría llamada flow, teoría del flujo, y el estudio de las experiencias óptimas, por un teorista que se llama Mihaly Chikens Mihaly. Y bueno, eso me ayudó a entender que también mucho de lo que se producía en ese lugar a donde yo fui a estudiar, estaba siendo estudiado para ver qué tan fácil y qué tan divertido es a las audiencias. Y eso me cambió considerablemente. Ok, habiendo dicho todo eso, avancemos. Y bueno, ahora vámonos a la realidad inevitable de toda narrativa. Toda narrativa, pase lo que pase, siempre ocurre en el tiempo. No hay forma de cambiar esto, el tiempo siempre avanza, no hay forma de detenerlo, acelerarlo, nada. Entonces, tomando esa realidad inevitable, empezamos a avanzar en nuestra construcción. Y bueno, si tenemos una realidad inevitable, que es el tiempo, los elementos narrativos de una obra deben de ocurrir en esa secuencia. Y nosotros podemos cambiar el orden de esos módulos narrativos. Entonces, pronto llegué a la conclusión de que había tres formas generales de obtener narrativas en computadoras y se las estoy mostrando ahorita en la pantalla. La primera, arriba a la izquierda, es exploración. Básicamente, todos los módulos narrativos están en un ambiente narrativo o en un espacio narrativo y todos se van agarrando poco a poco en diferentes órdenes. El orden es establecido por el lector, no el autor. Al lado derecho están las ramas y también es una estructura común en las computadoras. Piensen en Choose Your Own Story. Y bueno, pues eso se ha hecho ahora en las computadoras y no solo con texto, ¿no? Sino con video también. Y bueno, es muy, muy difícil de producir. Hay que producir todas las posibilidades. Y luego hay una tercera opción, la llamada regeneración creada por algoritmos, en donde yo tengo todos los módulos. Y es una serie de algoritmos la que decide finalmente el orden en el que se van a presentar conforme avanza el tiempo. Muy bien. Conforme avanzó el tiempo en mi propio trabajo desde 1998 haciendo este tipo de cosas, me incliné mucho hacia la opción de exploración y regeneración. Y me alejé mucho de la opción determinada por ramas, más que nada por dos razones. La primera implica que se tiene que detener la experiencia narrativa para tomar una decisión. Esto a mí, personalmente, no estoy diciendo que sea para todos, habría que explorarlo. Para mí, personalmente, detiene el flujo de la narración. Es decir, cuando yo me siento en una, a ver una película, la veo de principio a fin y tengo una experiencia que se llama, cuyo nombre estoy olvidando ahorita, el nombre formal, pero me olvido de que estoy viendo una película y me meto a la historia. Lo mismo me pasa con libros. Nunca me ha ocurrido esto con una obra interactiva donde se detiene la obra para que yo vuelva a escoger una y otra vez. Así que por eso yo, por mis propios gustos, acabé haciendo eso. Ahora, falta decir algo. Acabé haciéndolo de cualquier forma con mi colega Rodolfo Mata, pero no es una narrativa per se, es un poema. Pero ese poema está estructurado como un diagrama de flujo. Entonces, finalmente sí he llegado a meterme a esta forma de construir narrativas. Y este es el trabajo que he hecho a lo largo de los años. Empecé desde 1998 haciendo cosas que no compartí. Y luego desde 2003 con Space of Time. Luego me metí al alfabetismo informacional. Perdí muchos años ahí de trabajo creativo. No los perdí, pero bueno, los invertí en otras cosas. Y ahora ya estoy de regreso. Entonces, lo más importante que les quiero decir es que a lo largo de toda mi experiencia construyendo este tipo de narrativas, uno construye un espacio narrativo muy grande y ese espacio narrativo no se ve por completo. Cuando los videntes, los lectores, los usuarios ven la obra o tienen experiencias en la obra, no están viendo la obra completa, sino solo ven una pequeña parte de la obra. Y bueno, aquí viene nuevamente la muy, muy difícil pregunta de, bueno, si yo no sé exactamente qué es lo que los usuarios ven y no ven toda la obra, ¿cómo sé yo que funcionó? Es muy difícil, ¿no? Me agarro a un usuario, me agarro a otro usuario y les pido que me narren sus experiencias y son totalmente diferentes. Entonces, para poder lograr de qué forma mi intención autoral se llevó a cabo, es muy difícil y muy importante, ¿no? Así que, bueno, metámonos ya a las historias per se, las historias que he ido construyendo y les voy a ir explicando más o menos cómo ha ido mi proceso creativo a lo largo de los años. Esta fue la primera, no la compartí porque tiene cosas muy personales, fue un accidente de paracaidismo con mi hermano y básicamente esa línea blanca que ustedes ven al centro es una línea narrativa que siempre sucede de la misma forma, la secuencia es exactamente la misma. Llega al hospital dentro de una cajuela, de una cajuela de un coche con el fémur roto, la cadera rota, un chorro de cosas, problemas y termina la punta de la lanza, de la flecha, termina cuando sale del hospital un mes y medio más tarde. Y bueno, todo eso se cuenta lo que ocurrió, cómo estuvo a punto de morir, qué operación estuvo, etcétera, etcétera. A lo largo de esa historia se meten, se salpican, me gusta mucho el término salpicar como metáfora de mi construcción de narrativas, se salpican con sueños míos de paracaidismo en los que salto con mi hermano y algo malo ocurre. Y hay muchos sueños de esos, ¿no? Y hay todo tipo de cosas malas que pueden ocurrir cuando se es paracaidista y pues cubro muchas de esas cosas en cada uno de los sueños. Y luego hay alucinaciones de mi hermano provocadas por los analgésicos y bueno, esas también están salpicadas en la historia. Entonces cuando se corre la historia siempre corre de principio a fin pero los salpicados, los diferentes sueños y alucinaciones se van posicionando siempre en lugares diferentes de la historia. Así que bueno, y resultó bastante efectivo como narrativa pero su planteamiento dentro de la computadora no fue muy bueno. Usé panoramas de 360 grados, usé video, usé texto y la verdad no funcionó del todo bien como obra interactiva, no como obra narrativa, puede que sí. Y luego ya retado por mis colegas y por mis profesores en la universidad a que construyera algo más serio y que pudiera ser cuantificable y estudiado, me aventé a hacer Space of Time. Y cuando hice Space of Time, una de las cosas que ocurrió es que me di cuenta que la misma narrativa, el mismo espacio narrativo creado, se puede presentar tanto como un modelo regenerativo como un modelo de exploración. Y entonces se tienen exactamente los mismos módulos narrativos pero se hacen ambas cosas. Y bueno, en estas etapas, les estoy hablando, esto se produjo en 2000, hoy ya estábamos filmando en 2000 y en ese momento yo era el todólogo. Éramos un grupo de personas donde hacíamos de todo, desde entrenar a los animales hasta limpiar el piso, hacer la actuación, hacer la programación, hacer las estructuras técnicas, todo. En fin, lo que ustedes ven en la pantalla en este momento es la narrativa, la regeneración lineal de ese espacio narrativo. Y lo que ustedes ven del lado derecho son todas las escenas salpicadas hacia una línea de tiempo. Entonces, imagínense que ese triángulo naranja que ustedes ven y ese triángulo rojo y el verde y el morado son diferentes escenas y ese triángulo establece qué tanto se pueden dispersar cada una de las unidades narrativas de esa escena. Entonces, nuevamente regresamos a la idea que me gusta mucho para mi construcción de narrativas que es salpicar. Entonces, estoy salpicando hacia abajo en diferentes posiciones, diferentes escenas. Y si, por ejemplo, se van hasta el lado derecho donde tengo una escena morada donde los dos circulitos cayeron muy cerca, en la línea de tiempo, pues es porque yo quiero controlar con una gran certeza dónde esos dos elementos narrativos van a caer. En el caso del triángulo anaranjado, pues me importa un poco menos dónde vayan a caer. Pueden caer casi desde el principio hasta casi hasta el final. Y bueno, basado en lo que esos módulos cuentan, basado en la narración que esos módulos añaden, pues no importa tanto si ocurren aquí o allá. No como el morado, que es muy importante que ocurra al final. Y para poder establecer ese tipo de dispersión, ese tipo de salpicado, utilicé unas curvas gaussianas que ustedes pueden ver del lado izquierdo con medias y varianzas diferentes. Y es una forma de prestar de las estadísticas, matemáticas, para ayudarme a salpicar mi línea de tiempo. Esta es la imagen que les pedí que recordaran. Y esta es la imagen que sale al mero principio de la presentación del día de hoy. La otra versión de esta historia, Space of Time, como se los dije, es exploración. ¿Y cómo hice esa exploración? Bueno, este edificio es un edificio de cinco pisos. Es un edificio de 100 años de longevidad, de 100 años desde que fue construido. Y bueno, toda la película ocurre allá adentro. Y yo hice panoramas de 360 grados y luego hice hotspots o puntos donde se podía interactuar para poder navegar de un panorama al otro y recorrer el edificio completo. Todos los pisos, cuarto por cuarto. Y en cada uno de esos cuartos había elementos flotando, que eran los personajes de la historia. Y uno podía picarle a los elementos y obtener video. Y en ese momento se recibía esa parte de la historia. Del lado de derecho ustedes pueden ver un mapa. Y ese mapa es de ese piso en el edificio. Y bueno, fue importante decirle a los usuarios dónde estaban ubicados en el espacio narrativo para que no se perdieran. Porque si se pierden, incrementa mucho su carga cognitiva. Y si aumenta mucho su carga cognitiva, dejan de poner de atención a la historia. Entonces, pues bueno, todo esto se preparó. Todos los panoramas de todo el edificio fueron muy cuidadosamente planeados de dónde iba uno al otro. Y luego, una vez puesto toda esta información en la computadora para que pudiera funcionar, se hizo un programa de rastreo. Un programa que me puede decir exactamente qué hizo el usuario paso a paso. Lo pude hacer muy, muy preciso, casi instante por instante, ¿no? Pero no valía la pena. Me iba a llenar de información sin mucha importancia. Pero en este caso pude detectar hacia dónde iban las personas conforme navegaban el espacio narrativo. Entonces, lo que les estoy enseñando en este momento es el resultado de 430 personas viendo la historia. Y las fui rastreando durante ese proceso. Y bueno, durante ese rastreo me di cuenta, si pueden ver, mucha gente empezó en el primer piso. Vean el primer piso, first floor. Y ahí hay mucha interacción del lado izquierdo, porque ahí es donde empiezan todos. Empiezan en la entrada del edificio. Y luego, dependiendo a dónde se vayan, depende el diferente tipo de actividad. Los quiero llevar al ático, abajo a la derecha. En el ático, cuando hice este rastreo, vean esa cantidad de números tan enormes. Están todos empalmados. Pero básicamente, la computadora me dejó ver que todos mis usuarios se perdieron. Se perdieron en el ático. Y por eso decidí poner un mapa del espacio narrativo después para que no se perdieran ahí. Entonces, es muy importante entender cómo se tiene la experiencia de este tipo de narrativas para poder mejorar y poder dar una cosa que pueda ser mucho mejor en la siguiente vez. En lo que se refiere al uso, pues bueno, hice un, con programación también, hice un estudio estadístico de todo lo que se vio. Todas las imágenes azules que ustedes ven en esta pantalla grande, es una de muchas, muchas. Son regresiones lineales, enseñándome a cómo los usuarios van recibiendo el contenido. Y finalmente, lo más importante de todo este trabajo, sé que esto está medio raro, pero bueno, se los quiero compartir. Es que pude modelar, basado en la interacción con mi narrativa, pude modelar la velocidad de adquisición de memoria de los usuarios dentro de mi obra. Es decir, pude establecer una función matemática que dice qué tan rápido mis usuarios van a adaptarse a la interfase de mi obra. Los datos para mi obra específica están del lado izquierdo y propongo una ecuación general para todas las obras narrativas del lado derecho. Entonces, pues bueno, este trabajo me cambió. Yo llegué a la universidad siendo alguien y salí de esa universidad siendo alguien totalmente diferente. Y bueno, este trabajo que les acabo de enseñar ganó el premio doctoral de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y se volvió un libro que es el libro Making Sense of Tracking Data. Se puede comprar en Amazon. Y también la obra fue ganadora de la categoría Internet Multimedia del Festival Internacional de Cine de Moscú. Esto fue importante porque validó mucha gente que me decía que no sabía nada de lo que estaba haciendo y que estaba perdido. Entonces me rescató un poco y me dio energía para seguir trabajando. Y bueno, para mí, lo que ustedes ven en el fondo de esa pantalla es que me quedó un sentido de que para mí, como autor, lo mío es la regeneración. Es en lo que creo, no creo en las narrativas interactivas que se detienen. Y bueno, es una forma de pensar que hasta la fecha es muy difícil de que me abandone. Y desde entonces he trabajado mucho. El siguiente trabajo fue Space of Time, pero, perdón, el siguiente trabajo fue Accidental Occurrence. Pero durante el tiempo de postproducción de Accidental Occurrence, trabajé esto con Jesús del Toro. Este es un libro llamado Liber Rotavi. Es una narración contada con poemas, con sonetos clásicos. Y la narración es aquella de un poeta que se vuelve loco por desamor. Y bueno, es un esfuerzo muy grande por sacarme totalmente de los medios anteriores, de las revistas, de los periódicos, del cine, de todo, para decir qué es la computadora como medio, cuáles son sus características y cómo las puedo utilizar yo de forma positiva. Las características de la computadora, no las otras cosas. Y bueno, llegué a esto. Se me ocurrió una narrativa, un libro, que conforme avanza el día y se llega a la una de la noche en la mañana, todo se vuelve loco, todo se vuelve abstracto, todo se vuelve como la mente del poeta a la hora de escribir los sonetos en esa narrativa. Entonces, conforme va llegando la noche, el poema puede hablar de cosas que se van desconstruyendo, la música se va cayendo, las cosas van cambiando. Y bueno, fue muy bonito porque a la hora que tú abres el libro se te van a presentar cosas diferentes. Entonces, por primera vez estoy sintiendo que utilizo a la computadora por lo que es, un sistema de programación que fue diseñado para calcular grandes cantidades de datos y nunca fue diseñado como medio de comunicación. Se volvió un medio de comunicación por excelencia porque la computadora es una gran herramienta. Y bueno, aquí en Liber Rotavi, no sé si ustedes se han topado con esta investigación de la Universidad de Cambridge, donde vean el párrafo de hasta abajo del lado izquierdo y ustedes lo pueden leer bien en inglés, pero si leen el párrafo de arriba, ustedes también lo van a poder leer bien, aunque las letras están todas volteadas. Es una cosa muy interesante sobre nuestro cerebro. Siempre y cuando se tenga la primera letra y la última letra, el interior se puede cambiar de forma muy, muy fuerte y nuestro cerebro va a leer la palabra sin problemas. Y eso también es un poco una metáfora para las narraciones en computadoras. Si el principio está acuerdo y el final está acuerdo, nosotros vamos a poder hacer mucho del sentido de lo que está en el centro. Y bueno, hice un programa, ustedes pueden ver el programa del lado derecho para romper estas letras, estos párrafos, estos sonetos, contando la historia de desamor a diferentes niveles conforme va pasando el día. Entonces les voy a dar, por ejemplo, ejemplos, tres ejemplos. Del lado izquierdo tienen la versión normal del soneto. Y ustedes la pueden leer ahí. Me espero unos minutos para, no unos minutos, unos segundos para que la puedan leer. Entonces ustedes pueden empezar a ver cómo el texto habla sobre lo que está pasándole al libro. El texto habla sobre lo que le está pasando al autor, al poeta, cómo su mente se va deshaciendo y hay caos bien, etc. La parte del medio lo estoy rompiendo, pero solo un poquito. Estoy aplicando ese poema, pero solo le estoy aplicando una desconstrucción. Y del lado derecho le estoy aplicando mucha desconstrucción. Entonces, dependiendo la hora en la que uno va al libro, uno ve cosas diferentes y eso refleja la mente del poeta. En cuestiones de imágenes también hice lo mismo. Las imágenes que ustedes ven hasta abajo son muy nítidas y hacia arriba se vuelven muy abstractas. Eso quiere decir que tengo que empezar a acelerar, perdón, porque ya vi el tiempo. Y esa es la forma en la que se va reconstruyendo el libro dependiendo de la hora en la que se accede. Esto también puede ser posible para una obra cinematográfica, por ejemplo. Este libro no es muy bueno porque es una especie de arte contemplativo. Es muy lento para el ritmo que los jóvenes y las personas tienen el día de hoy. Muy, muy lento. Entonces, yo creo que es ideal para ser proyectada en una pared enorme en una ciudad. Y, pues, bueno, yo sé de... Yo tengo un amigo en la Ciudad de México que tiene una pared muy grande frente a su departamento. Y algún día lo podremos hacer. Luego vino Accidento de Occurrence. Y aquí regreso nuevamente al cine, a la narrativa. Y les quiero decir algo muy importante hasta ahorita. Todas las historias que he tratado hasta ahora están influenciadas por estados mentales no saludables. Es decir, piensen esto. La historia del paracaidismo tenía las alucinaciones y los sueños. Las alucinaciones viniendo de los analgésicos y los sueños. La otra del poeta está loco. En Space of Time, mi personaje principal tenía epilepsia en el óvulo temporal. Lo cual me da permiso para hacer muchas cosas. Entonces, en algún momento me cansé y dije, tengo que lograr una narrativa en la que no hay nadie loco, no hay nadie enfermo, no hay nadie drogándose, no hay nadie muerto. Ningún tipo de explicación que pueda darle a la no linealidad una razón de ser. ¿Escuché algo? Correcto, sí. Ok. Y decidí hacer una historia que fuera totalmente diferente y bueno, accidental occurrence se volvió a eso. Por primera vez empiezo a establecer cuánto dura la narrativa. Y esta es una obra de regeneración y se puede ver la obra de 6 a 70 minutos. Una de las cosas que ya les puedo decir es que fijándome en la audiencia y cómo mi obra es recibida para tratar de entender cómo hacer la siguiente obra mejor, me he dado cuenta que cuando yo les doy la oportunidad a las personas en YouTube de seleccionar una longitud, todo mundo se me va a los 6 minutos. Bueno, obviamente tengo personas que experimentan aquí, etc. Pero el 90%, el 85% de todos los usuarios no les interesa ver nada más que la versión más corta. Y bueno, eso me da a mí entender qué es lo que están buscando y qué es lo que yo puedo producir que pueda dar generaciones más valiosas conforme se va viendo la obra. Accidental occurrence ocurrió, se hizo de una forma muy especial donde las escenas son muy largas, de tipo teatro, y luego de esas escenas se escogen momentos. Entonces ya no hay módulos pequeños, sino momentos pequeños que se recogen de videos más grandes. Es un cambio conceptual muy importante. Y estas dos líneas avanzan hasta que las dos historias, una historia de persecución donde hay un joven corriendo, escondiéndose de dos malos, de dos malhechores, y hay otra obra del otro lado que es la cotidianeidad, un viejo retirado está con su hija en su casa y casi casi no pasa nada en el día, ¿no? Y esas dos historias se juntan al final y algo enorme ocurre. En fin, bueno, entonces, luego vino esta que es la de Big Data, que tiene una estructuración de ramas, tiene el mismo tipo de presentación que es, ustedes deciden cuántas líneas tiene el poema o qué tan largo quieren que sea el poema, y el algoritmo reorganiza y quita y pone escenas para que sea exactamente de esa longitud. Entonces, una de las cosas que me he notado de solo ver el rastreo de las personas que utilizan el sitio es que la misma experiencia está ocurriendo. Todos se nos van hacia lo más bajo y la exploración de secuencias más largas no ocurre tanto. Y eso es un tanto interesante. También puedo rastrear por usuario y en algunas ocasiones, por ejemplo, Accidento de Ocurrence, un solo usuario vio una cantidad enorme, enorme de películas. No sé quién es, tengo ideas, pero en fin, puedo hacer ese tipo de rastreos, ¿no? La siguiente, esta es la que viene y hubo un cambio total en lo que hice. En lugar de sentarme a hacer un nuevo proyecto de una forma muy intuitiva, muy artística, muy sacada de todo lo que he hecho anterior y ahora qué es lo que puedo hacer, bueno, decidí meterme a los libros y decidí hacer un estudio académico antes de meterme a hacer la producción y bueno, cambió todo de forma considerable. Esta es una película también modular, regenerativa, todo se regenera al principio y se presenta una secuencia a la vez y bueno, es a video 360, equis rectangular, donde se puede mirar en todas direcciones. Y esto trae otra capa de control terriblemente difícil que resolver y ahorita se las explico. Una de las razones por las que es muy difícil trabajar en la realidad virtual es que, por ejemplo, si para mi historia es muy importante hacerle ver al vidente que hay una pistola situada encima de una mesa, yo en una película normal puedo agarrar un cuadro de esa pistola y dejarlo fijo por dos segundos en la pantalla y no cabe duda en mi mente de que mi vidente va a saber que hay una pistola en la habitación. Pero en un video 360, en el momento en el que está la pistola en el escritorio, el usuario puede estar viendo en cualquier otra dirección. El usuario no se puede percatar del significado del arma en el ambiente. Y bueno, hablando de control autorial, pues bueno, hacer películas en 360 es un paso más allá donde se pierde aún mucho más control autorial y no se puede saber exactamente bien qué es la experiencia del usuario. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de cosas estudié? Esto es, lo pueden ver del lado izquierdo, se llama Visualizing Non-Linear Narratives with Story Curves. Y bueno, es una aplicación desarrollada por gente de Harvard para mapear la narrativa. Entonces, si ustedes ven esa imagen, esto es Citizen Kane. La historia está del lado izquierdo en el eje Y y la narrativa está en el eje X. Entonces, conforme avanza la narrativa, en la parte de arriba hacia la derecha, la historia va avanzando también y tenemos esa caída como de 45 grados que nos da una explicación de una historia cronológica. Conforme avanza la narrativa, avanza el tiempo en la historia. Bueno, me metí a estudiar otro tipo de historias, por ejemplo, Pulp Fiction. Ustedes pueden ver del lado derecho la narrativa de Pulp Fiction. Y bueno, la narrativa empieza en un punto y cuando se acaba esa parte inicial, se brinca para atrás. En la narrativa se avanza, pero en la historia se retrocede. Y diferente tipo de escenas se van construyendo hasta que más o menos a dos terceras partes de la historia se nos regresa hacia atrás. Ahora les voy a enseñar una más, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Todo un viaje de película, ¿no? Entonces, se empieza en cierto momento que está muy hacia el final de la historia y luego se empieza a ir de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante y el público lo acepta y lo aprecia. Lo cual me dice a mí que el público ya está listo para empezar a recibir narrativas no lineales y reconstruirlas siempre y cuando el principio y el final sean bastante claros. Una más, Memento. Por ejemplo, en este caso les estoy enseñando cómo la narrativa de Memento está estructurada y si ustedes han visto un Memento, saben que se interponen dos tipos de escenas. Una color que va hacia atrás y una en blanco y negro que va hacia adelante. Y esas dos se van interactuando. La blanco y negro empieza arriba y va bajando. La de color empieza abajo y va subiendo. Y en algún momento se mezclan las dos y se llega al final de la historia. Entonces, es una estructura no lineal donde se rompe la narrativa temporal de una forma significativa y la audiencia aún está feliz. Entonces, basado en todos esos estudios, que fueron muchos, me aventé a dar dos clases en mi universidad aquí en California solo para meterme a estudiar todo este tipo de narrativas. Sé que si doy una clase al respecto, no me va a quedar de otra y voy a tener que hacerlo. Así que, bueno, me aventé a dar la clase, estudié mucho, discutí todo esto con alumnos muy interesados y llegué a ocupacha. Y lo que ustedes están viendo es la distribución a lo que yo le llamo el salpicado. El salpicado de diferentes escenas con diferentes partes del script en diferentes momentos. Y eso genera una variabilidad que da un significado diferente. Es decir, agrega a la historia sin romperla. Y es hacia ahí, hacia donde voy. Y todo está en gran medida pensado y cocinado, basado en todas las lecturas que vi y todo el cine que vi para preparar esas clases. Luego, la parte de Video 360, ya tenemos un ensayo publicado, un estudio científico cuantitativo publicado en una universidad de la Universidad del Rosario. Perdónenme que no me acuerdo del nombre de la revista ahorita. Pero vamos a investigar que también funciona el Video 360 para narraciones. Y toda la publicidad, ustedes los hablan, lo han escuchado, dicen, es mucho mejor, se meten a la historia, están ahí. Pero es la publicidad, ¿no? Como científico, como académico de medios de comunicación, estoy haciendo preguntas muy serias respondiendo, ¿es cierto? Entonces, vamos a presentar la misma historia en esas cinco modalidades diferentes. Y tenemos cuatro hipótesis basadas en un instrumento de medición de narrativas, de qué tanto te metes a la narrativa. Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Si funciona también. Entonces, pues bueno, ha habido mucho que compartirles. Conforme avanzo, nuevamente lo mío parece que es la regeneración. Parece que hay mucho valor que viene de la, de ver la obra muchas veces. Lo cual es, no sé si es bueno pensarlo como autor, porque muchas veces tu obra es vista una vez y gracias, y cuando mucho una vez, ¿no? Entonces, ¿quién la va a ver dos veces? Pero quien las ve dos veces, empieza a meterse a una experiencia de tipo sueño. Como, como un sueño recurrente, como cuando ustedes dicen, ah, esto ya lo soñé, sucede de formas ligeramente diferentes, pero es más o menos el mismo sueño. Es así. Y bueno, ahora se pueden hacer ejes narrativos donde la misma película, el mismo espacio narrativo, yo lo puedo hacer que se cuente desde la historia de un personaje, o hacerlo que se cuente desde la perspectiva de otro personaje. Es la misma historia, pero imagínense que ustedes y yo nos topamos en un accidente automovilístico, y bueno, está mi historia y está la suya, y las dos convergen en el momento del impacto, que es un poco lo que Amores Perros hizo, ¿no?, en su construcción no lineal de la historia. Y bueno, hay muchos aspectos técnicos. El día de hoy, este, presenté más que nada los métodos que he utilizado para hacer este tipo de narrativas, pero he dejado afuera todo, todo tipo de cosas técnicas. Si tienen preguntas al respecto, las puedo resolver. Y bueno, ahora a lo último. Esta fue la primera imagen que les mostré. Y les dije, es muy importante para mi presentación. Bueno, es una imagen de PowerPoint que yo hice, y del lado izquierdo ustedes pueden ver las pantallas de mi presentación. Y del lado central, en la parte central, aventé cuatro imágenes. Cuatro imágenes con panoramas, y la de exploración de narrativas, y la del mapa. Y luego vean lo que ocurre del lado derecho. Es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con mis películas. Es exactamente el mismo contenido. Y PowerPoint me da muchas formas diferentes de estructurarlo para que se pueda presentar y tener diferentes experiencias de él. El contenido no ha cambiado, pero su estructura sí. Entonces, esto me pareció como una metáfora muy apropiada, y apareció conforme iba haciendo esta presentación, para explicar mi percepción de cómo esas narrativas funcionan. Siempre y cuando se tenga una idea clara en el principio, la parte central puede variar de una forma significativa, y luego hay que dar un final congruente. Nuestro cerebro va a atar todas las partes interiores. Y más que nada vamos a hacer eso por dos razones, creo yo. Una es por, ya estamos muy acostumbrados a contenido de internet que está fragmentado y modularizado, y por lo tanto ya estamos acostumbrados a pegar cosas, a unir cosas, contenido que está separado. Este, y bueno, ¿qué le estaba diciendo? Que yo pensaba que internet ya se me fue el avión porque me quedé en la, me quedé pensando. ¿Alguien iba a decir algo? No, no, era de unir cosas, estabas diciendo, de que estamos acostumbrados ya a unir cosas. Exacto. Entonces, mi público va mejorando. Conforme más tiempo pasa, hay más evidencia de mi lado de que las personas son más capaces de recibir contenido no lineal fragmentado, desestructurado, y algunas personas incluso van a encontrar placer al ponerlo todo junto. Así que, bueno, esa es la presentación. Llegué justo al momento, al minuto 45, y lo abro para preguntas. Justamente en tiempo, pero bueno. Bueno, pues hay, yo sí tengo, déjame ver, aquí tengo. Bueno, me nace, por ejemplo, perdón, no sé si alguien más tenga una pregunta. Si no, amenace más que nada sobre esta cuestión del VR, ¿no? Porque efectivamente, como dices tú, el problema del VR, de realización de experiencias VR, es perder la, el control de la linealidad o de la dirección de qué es lo que está viendo el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú has encontrado en relación a eso, a tu investigación? ¿no? De cómo fomentar que el usuario vaya, le pasen ciertas experiencias, o que, porque algunas son importantes, ¿no? Lo comentas tú, dices, necesito un principio muy bueno, un fin muy bueno, necesito ciertos elementos que a lo mejor el mismo usuario pueda ir armando, ¿no? Me perdí al principio de tu pregunta porque me salí de la conversación por error mío. Perdón. No, no, está chido, está chido. este, pues nada, ¿cómo dentro de tu investigación de VR, de narrativas de realidad virtual, qué es lo que tú has encontrado precisamente para resolver el hecho de que el usuario tenga que ver ciertas cosas o que estar en ciertas situaciones? Precisamente porque le das mucha libertad al usuario, porque el usuario tiene mucha libertad, la pregunta es en relación a eso, ¿no? Cuando se refiere a un video de 360 grados, ahí empieza a haber alguna investigación al respecto. Por ejemplo, cuando se cambia de escena, yo estoy viendo allá a un personaje y está hablando menos que, se cambia de escena y de repente, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, acá está el otro personaje y empiezo a ver para acá, ¿no? Entonces, como autor, tú debes de prever que se está viendo para allá, para que tu siguiente panorama, cuando entre, entre sin que el usuario tenga que voltear a ver para allá. Entonces, hay que, de cierta forma, predecir al usuario de ese vidente para hacer el mejor trabajo posible. Uno tiene que recurrir a algunas cosas narrativas, que a veces no son muy buenas. Por ejemplo, un personaje puede apuntar con el dedo, mira, una pistola. Pero tu narrativa cambia, ¿no? Es, es una narrativa donde el personaje, un personaje dijo, mira, una pistola, en lugar de que hay una pistola ahí, todo el mundo está callado porque la presencia de la pistola es muy intensa, ¿no? Así que hay muchos retos aún. ¿Alguien más de los presentes? Encantado de responder cualquier pregunta. Quería comentar algo, Diego, bueno, yo ya conozco mucho tu trabajo, pero me estaba preguntando en este, en esta, sobre la narración y lo que es este, cambiar de, o sea, Accidental Occurrence no tiene, no tiene diálogos, ¿no? Okupacha ya tiene diálogos y también, bueno, tiene esta visión esférica, interesante, ¿no? Y sobre, un paso más que acabo de ver, que me imagino que todo el mundo está pegado a ver esta serie, que se llama Dark, no sé si la han visto, no sé si tú la has visto, es una serie, serie en Netflix, que da un paso adelante en esto que estuviste describiendo también, sobre cómo uno está acostumbrado a reconstruir una historia, y como si hay un principio claro y un final claro, eso le da una cuestión fuerte, o sea, hay como ciertos eventos que son salvables, salvables, que sin ellos realmente la historia se desmorona y se vuelve como si fuera un sueño, pero un sueño de estos de los que ya no te acuerdas, porque no sabes lo que pasó, o sea, eres incapaz de sacar una narración muy clara y bueno, te puede causar mucha risa, pero quien va a ver una pieza de cine, no quiere irse a reír de las alucinaciones del autor, esa es la verdad, cuando alguien te pone algo que es así como un champurrado de, a ver, arréglalo tú, tú dices, no, yo no quiero arreglarlo y me da mucha flojera, pero esto lo comentaba porque hay un paso adelante en esta serie muy interesante, en que mezcla los tiempos, pero los personajes no tienen unidad, que eso es algo, o sea, por ejemplo, hay tiempos paralelos, eso es como la suposición, hay tiempos paralelos, el tiempo de 1985, el de 2020, de una cierta ciudad, y van sucediendo una serie de cosas, pero los personajes se mueven a través del tiempo, y de repente, no sé, el Diego de 2020, se encuentra con el Diego de 1985, sí, o de 2000, qué sé yo, y vaya, se encuentran, y resulta que no sabes si son el mismo o no son el mismo, y entonces sí hay una tensión muy grande entre la competencia por uno, querer darle unidad a esa narración, y a final de cuentas no lograrlo del todo, y te empieza a fastidiar de una manera muy fuerte, pero lo pensaba como una, vaya, como un paso adelante, y una sobrecarga, en tus lectores, porque, quisiera que en eso nos hablaras tú, cómo esa medición de, de qué le das a tu lector, para que no se abrume, que fue, yo creo que un punto muy importante en tu exposición. Bueno, no sé, creo que tú lo sabes, una de las cosas en las que se puede romper todo, es a través de procesos aleatorios simples, es decir, no sabes qué unidad narrativa viene después, y ahí se vuelve muy complicado el asunto, depende cuál es tu narrativa y cómo la construyas, pero se vuelve muy complicado solo por la estructura, y esa es la razón del salpicado, el salpicado da esa estructura mínima, da esa morfología mínima, que se necesita para que, para que no sea muy confuso, para que no sea frustrante para la audiencia, y esa es mi apuesta, yo creo. A mí ahorita, bueno, creo que Ana quiere decir algo. Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, mi pregunta es respecto a la obsolescencia programada, o sea, creo que, pues es muy impresionante, todas las, pues los métodos que has utilizado, y los distintos formatos, y entonces justo también, si como autor, esta cuestión de la preservación y el acceso, es algo que te preocupa, y si es así, o sea, pues qué estrategias y métodos has implementado, o es algo que, pues sí, eso, si es algo que te preocupa, y cómo lo estás pensando. me preocupa mucho, básicamente, la obra Space of Time, que les mencioné, no se puede ver ya, es decir, ganó su premio y todo, y fue importante en su momento, pero si vas a mi sitio, la puedes descargar toda, la puedes ver, no creo, a menos de que tengas una computadora Windows XP, no, o cosas así, la podrías ver, entonces es un problema muy serio el que mencionas, y me preocupa mucho, parte de mi solución, y la estoy tomando en este momento, te la puedo enseñar aquí, es, yo ya escogí un nuevo lenguaje, y el lenguaje que estoy escogiendo en este momento, es Python, y Python me parece lo más universal, lo más poderoso, difícil de que acabe, y por lo tanto, estoy empezando a aprender Python, y dejando mi lenguaje de programación anterior, entonces estoy tratando de no depender de ninguna paquetería, Adobe me salió muy mal, Adobe, y ya estoy empezando a criticarlos abiertamente en varias publicaciones, nos prometieron de todo, la creatividad, interactividad, tus sueños, el autor, bla, 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 exprésate, toda la publicidad, solo para darnos cuenta que 10 años más tarde, nada de eso funciona, y es una cosa muy fea, es terrible, además nos los vendieron los paquetes muy caros, ¿no?, de paquetería, entonces, lo mejor es irse hacia una cosa muy básica, elemental, como Python, no aceptar paquetes, este, otros paquetes, porque te pueden amarrar a ellos, y, y si acaban, acaba tu proyecto también, y Python te va a dejar, yo ahorita lo estoy viendo, y despierto, y me voy y leo de nuevo, no estoy así clavadísimo, y ayer pude hacer mi primer petición API, no sabes si es lo que es eso, ¿las APIs? Las APIs, ajá, ayer lo que era mi primera, y estoy de, oh my God, así de, puedo añadir a mi narrativa, todas las imágenes, que mencionan amor, en Twitter, el día de ayer, se agarran todas las imágenes, que hayan aparecido, con la palabra amor, y se ponen todas en un mismo lugar, es un poder extraordinario, y por eso, Python, es muy amigable, a todas las APIs, APIs, y, y por ahí, y por ahí voy, perfecto, muchas gracias, sí, 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 buena pregunta, yo tengo, este, otra pregunta, no sé si hay tiempo, sí, sí, no sé, Vinicius, es que les, va, sí, este, ¿cómo percibes tú, o cómo se da en tu obra, esta sensación de cierre? Porque de pronto, bueno, estoy pensando sobre todo, en narrativas, más, más hacia lo textual, más hacia el texto, pero de pronto, hay textos, en los que nos metemos, nos enrollamos, vamos, y no hay esta sensación, de que algo se completa, ¿cuál es tu perspectiva, al respecto? Viene con el medio, es electricidad, y eso es una de las cosas, más frustrantes, déjame darte el otro lado, de la moneda, lo que dices, ¿qué tal, acabo una obra, y tres meses más tarde, digo, ay, ese final hubiera estado, Padrís, no hay nada, que me detenga, ponerlo ahora, entonces, la obra nunca se detiene, ¿no? Y es, y es el proceso, de tener que lidiar, con un medio, que es electricidad, y ese flujo, establece muchas, de las dinámicas, no sé si estoy respondiendo, a la pregunta. Sí, 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 bueno, es la perspectiva, de quien propone la obra, y a veces uno, como lector, como espectador, entra dentro de este juego, pero de pronto no se sabe, si se tiene que llegar, a un punto específico, si se tiene que llegar, a un fin, algo así, que literal, vayan a aparecer, las palabras, y entonces, ya sabes que, que se acabó, pero si de entrada, sabes que la propuesta, es esta, como de siempre estar, en este mundo cambiante, como dices tú, de electricidad, entonces, ya uno se, reajusta, claro, por supuesto, pero si deja, si deja, una, un, un, algo de insatisfacción, si deja, no tienes el golpe, de las novelas, la novela, a mí me parece, lo voy a mencionar, así ahorita, no que lo crea totalmente, pero lo voy a mencionar, así ahorita, me parecen fáciles, no, puedo controlar, el orden perfectamente bien, puedo darte el final, exactamente, entonces, pues si viene con el medio, se puede volver un poco, no dar satisfacción, y se puede volver frustrante, y hay que ponerle ojo, para si se vuelve así, pues aprender, y tratar de hacerlo diferente, es decir, fijarse en la audiencia, y aprender de ella, gracias, gracias, qué bonito gato, gracias, es el, el doctor Mao, que aquí está siempre, oh, le quito, ok, que, fíjate que ahorita también, que, como además, como compartí un pensamiento, de, cuando platicabas, en relación a la lectura, no, de, de, de cómo vamos uniendo las, las letras, no, y después, gracias, la comparación también, con las mismas narrativas, me hizo pensar también, precisamente, también en la poesía, pero en la poesía concreta, no, en la tensión de las cosas, no, y lo platicamos también, un poco la vez pasada, en la serie pasada, no, como esta imagen, que pasa también, hay una técnica en cine, que, tú no sabrás exactamente el nombre, yo no recuerdo, que es la tercera imagen, que se crea entre la tensión, de dos objetos, un objeto aquí, otro objeto aquí, y en medio, el usuario, crea una imagen en su cerebro, no, yo, me parece, me parece que ahí es, es como, ¿qué hay en esa imagen? Es fascinante, es absolutamente fascinante, y estás jugando, con lo que nuestro cerebro hace, cuando nuestro cerebro, ya se me olvidó su nombre formal, también, pero si tú pones un chorro de puntos, juntos en un papel, y el resto del papel está solo, tú vas a pensar que estos puntos, están asociados, ¿no? Entonces, ese principio, de cuando pones las cosas, más o menos juntas, tu cerebro hace, ¿no? Hace, ¿no? La imagen. Sí, añade, construye, exacto. Gestalt. Gestalt. Es gestalt, gracias Rodolfo. Gestalt, yes. Guau, ¿no? Qué, qué interesante, ¿no? Así como, porque como dibujante, me gusta también mucho dibujar, eso existe, exactamente en la gestalt, es, no está el objeto, ¿no? Pero tú lo estás formando, entonces, que puedas encontrar, como, por un lado, la cuestión de la imagen, esta, esta capacidad, de, 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 de concretarlo, de imaginarlo, pero también en las letras, ¿no? En las historias, en, es, es, ¿me puedo decir un ejemplo? Por ejemplo, ¿viste la película de Sixth Sense? El sexto sentido. No, no la vi. Bruce Willis, muere, e interactúa con un niño, es su psiquiatra. ¿No? No. Bueno. En ese es muy interesante, porque el director, hace un truco, te hace pensar exactamente lo que tú estás diciendo. Se muere el personaje principal, Bruce Willis, le dan un, bueno, no se muere, le dan un tiro en la panza, y tú la última escena que ves, es desde arriba en su cama, como él se agarra el estómago, pero no lo ves morir, nada más le acaban de dar el tiro. Siguiente escena, te muestran al personaje sentado sobre una banca, leyendo las notas sobre el niño que está a punto de entrevistar. Ese salto, inmediato, del tiro, a la, a él sentado en la banca, te hace pensar que sobrevivió el tiro. Porque tú como audiencia estás poniendo las ideas juntas, pero en la historia te das cuenta que es un fantasma, ¿no? Sí murió, y ahora está viendo al niño pasar desde su posición de fantasma. Creo que ya recordé la historia. Entonces, ese tipo de trucos se valen, ¿no? Y los usan los directores. Sí, ¿no? Pues fascinante, ¿no? Creo que me parece muy rico porque es lo que apela a la imaginación, ¿no? Lo que te hace pensar, como usuario, lo que, hay algo ahí, no hay nada. Y Vinny, tú que mencionas texto, es una cosa totalmente diferente contar historias con audiovisuales, con narrativa cinematográfica, que con texto verbal. Si yo te doy cosas narrativas audiovisuales sin cosas verbales, tú me vas a ayudar mucho, muchísimo. Yo voy a poder casi casi aventar cualquier cosa, y tú vas a decir, ah, hace sentido. Tiene sentido. Y es más que nada porque no hay lenguaje verbal. Y en el lenguaje audiovisual se valen muchas otras cosas. Sí, sí, eso también es cierto, ¿no? No sé cómo sea, por ejemplo, también en el caso de, pues creo que, por ejemplo, en el caso de la exploración mucho de la poesía concreta, ¿no? Como tal, eso también pasa, ¿no? Y ya es, en muchos casos no son objetos, o sea, hay también, o no son, ¿cómo se dice? Hay muchas exploraciones, por ejemplo, que también incluso son interactivas, ¿no? Por ejemplo, pienso ahorita en Augusto de Campos, en poemas móviles, ¿no? Que, como que en cierta manera, el hecho de que se abra el poema, ¿no? Es el poema, es lo que te da el significado. Incluso yo creo que juega con tres significados, o sea, con tres aspectos del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con la onda escrita, con el significado, pero también con la acción. Absolutamente. Ajá. Y eso es, pues nada, o sea, por eso digo que es, es interesante en general de que, que pasen diferentes medios, ¿no? perdón, 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 yo, yo, emocionado. Yo también, así que ya le paro. Nada más, algo que me parece interesante, que, bueno, todos estos métodos de la poesía concreta, que se basan, son, una serie de recursos, digamos, podríamos hablar de retórica visual, de la poesía visual, que tú debes de conocer bien como diseñador, dibujante, fingente de, de artes plásticas, lo que sería muy interesante sería buscar la correspondencia con cine, o sea, cómo se pasa una cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, pensé inmediatamente, ¿y qué hay de una gestalt cinematográfica? O sea, ¿cómo pensar una gestalt cinematográfica? Se puede pensar, ¿no? Debe de tener una serie de elementos diferentes, ¿no? Porque se abren los medios, pero sí es interesante. Bueno, tú párate, junto a un grupo de políticos, la gente van a pensar que tú también eres político. No, eso es el gestalt, lo que está en operación ahí. Porque así no eres.